Música En el video de hoy Van a ver algo Nunca antes visto Algo muy épico Algo muy fatal Algo que te lleva a la muerte Algo nunca antes visto Ah no ya lo dije eso Bueno Les dejo el video porque si no ya me empiezo a trabar Así que era, espero que les guste Suscribanse, denle a like y compartan Nos vemos en la próxima, hasta mañana Y chau Guarda La cosa es así Cruzar Primero pongan la cámara más cercana Ya está Bien Ahora es que sin pasar corriendo Ida y vuelta Otra pará Pará Corrí para acá Pelacudo Estamos de la mano Bruno Estamos de la mano Y nos vuelven a chocar Y nos vuelven a chocar Las negros Dale Nico, dale La escuché turma la negro Dale La escucha de turma de cabarraca ¿Crees? Deja que volvío Bruno Deja que volvío negro 3 2 1 Que garca guacho Que garca Dale Correte Nico de la calle Correte de la calle negro Lo choca Lo choca Lo choca No, no Pumba Se la re dieron guacho 3 2 1 Corre negro Cuidado que hay plata Dale guacho Me encontré 500 pesos guacho Corre 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 negro ¡Voye puto! Guacho Flor de bugueada Guacho Negro Flor de bugueada negro ¡Aveigro! Mirado guacho ¡Con su verga al auto! ¡Uh! Tuki Ja 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 Y muere Esa es solo el camion guacho Esa es solo la puerta del camion ¿La viste? No, es un carajo, sigo, del orto Venía acá, puto No, no Aguanta esa Nos durmió al negro, nos dejó dormidos Vial to the King Everybody get Everybody get foolish So you use in the air, let's do this All around the globe want stupid Face on and you gotta get weirded I, y'all know what the coolest All around town, beats down by the rootest